La luz de agonía, el rey del universo, cuando al redor lo negra con beso, siendo asombrado por los hombres aquellos, alanzó su vista y perdonó su vida por ellos. La luz de agonía, el rey del universo, cuando al redor lo negra con beso, en el cielo donde vive el rey adorado, hay una obra del nombre entre sus manos, con las heridas de la granza y de los bajos, con las heridas que sufrió para rescatarnos. La luz de agonía, el rey del universo, cuando al redor lo negra con beso, en un sueño yo vi que se azotaba, y corrí, señora, a defenderte, pero el peluco yo pensaba que era otro, cuando al redorara, señor, yo vi mi rostro. La luz de agonía, el rey del universo, cuando al redorara,